hola amigos hoy quería explicar cómo el mismo teléfono por ejemplo yo tengo samsung acá tener dos tres y hasta cuatro cuentas de whatsapp el mismo teléfono por ejemplo tengo un whatsapp personal tengo un whatsapp business y ahora voy a instalar un whatsapp más también para un servicio técnico por ejemplo para páginas de servicio técnico para esto necesito tener chip para cada línea de whatsapp hay que tener su chip de teléfono pero teléfono puedes tener mismo y un teléfono viejo por ejemplo voy a usar este teléfono es para que sólo para después confirmar para ver para recibir códigos hasta puede no tener este teléfono puedes cambiar chip siempre por acá para confirmar whatsapp pero es digamos no tan cómodo por eso yo uso un teléfono viejo que después se queda apagado esto no importa whatsapp tengo por acá este teléfono está apagado igual recibo llamadas por whatsapp o se me es un mensaje por whatsapp para instalar business es puedes tener chip en otro teléfono instalar bajas aplicación business whatsapp y empiezas configurar con otro número de teléfono con otro chip y confirmar un vez en otro teléfono sólo número de configuración para que se queda configurado esto no hay problema tener un whatsapp común y un business whatsapp con otro número pero el mismo teléfono ahora cómo vamos a agregar cómo vamos a agregar tercer número voy a explicar y también quería decir qué chip se puede conseguir por ejemplo acá en argentina muy barato o algunos locales te da gratis directamente sólo tienes que pagar después cada mes como un mínimo para tener un número activo bueno cómo instalar tercero o cuarto vamos a ir a configuración de teléfono vamos a buscar funciones adicionales entonces con esto dibujo funciones adicionales y bajamos abajo y acá dice perfil de aplicaciones dual y teléfono automáticamente te permite por ejemplo duplicar telegram viber facebook y whatsapp yo voy a duplicar whatsapp hay algunos teléfonos a mí sólo whatsapp deja en mi modelo deja de duplicar pero hay algunos teléfonos que también aparece whatsapp business por eso puedes duplicar whatsapp business que ya está instalado en este teléfono y tener cuatro completamente donde después buscamos whatsapp tiene que estar en último de todas aplicaciones ahí está whatsapp y whatsapp duplicado con esto dibujito vamos a meter por acá y ahora empezamos a configurar entonces esto va a estar whatsapp personal esto va a estar por ejemplo para una tienda online y esto por ejemplo para servicio técnico de otra página donde configuramos y acá elegimos en qué idioma va a estar aceptamos como siempre metemos otro chip de teléfono que vamos a pagar por ejemplo después un abono mínimo pero ya vamos a tener whatsapp en este teléfono tercero viste que es fácil rápido y se puede tener un teléfono y 34 cuenta de whatsapp o telegram o viber cualquier otra aplicación de mensajería espero que se ayuda para alguien chao hasta el próximo vídeo y no olvidamos suscribirse al canal